Muy buenas a todos, ¿cómo andan? En este video te voy a contar cómo hacer para conectar tu Smart TV a la red de tu casa para que así puedas ver YouTube, Netflix o simplemente una película que tenga descargada. ¡Comenzamos! Bueno, básicamente en los televisores tenemos dos formas de conectarnos, depende mucho la marca y el modelo, pero generalmente esto es así. Tenemos la opción de conectarnos ya sea utilizando un cable de red o utilizar la conexión Wi-Fi, que es la más utilizada generalmente. Cada una de estas tecnologías tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente la mejor opción siempre va a ser conectarlo utilizando un cable de red. La calidad de conexión va a ser la más óptima de todas estas, ya que no vas a tener interferencias, la velocidad va a ser siempre al máximo y no tienes que realizar ningún procedimiento extra para configurarlo. No te voy a decir mucho más porque no necesita configuración, simplemente conectas el televisor con el cable de red y ya automáticamente tu router que tengas en casa te va a asignar una dirección IP. No tenemos que hacer más nada. La otra opción que es una de las más utilizadas es conectarlo utilizando Wi-Fi, pero tenemos también sub-opciones que elegir que son si utilizar la red 2 GHz que tenemos en nuestra casa o utilizar la frecuencia de 5 GHz que tenemos. Antes que continuar, si no sabes bien la diferencia entre estas dos redes, te voy a dejar un video acá arriba para que veas donde te explico claramente qué diferencia hay y la ventaja de una con otra respecto a lo que es 2 GHz y 5 GHz. Lo recomendable si tenés el televisor cerca y podés utilizar la red 5 GHz porque sabemos que es la que te va a permitir tener mayor velocidad para disfrutar contenido más pesado, ya sea Netflix en 4K o YouTube o una película que tenga descargada que sea bastante pesada o si tenés el televisor bastante lejos, la red 5 GHz no te va a llegar si no tenés un repetido de un extensor, conectarte a la 2 GHz. Tenemos estas dos maneras de conectarte. Te repito, mira el video que te recomendé. Así sabes bien cuál de estas dos opción es la más adecuada para tu necesidad. Ahora voy a pasar a mostrarte cómo configura mi televisor. Tengo un televisor Samsung, pero bueno, en las distintas marcas varían un poquito, pero básicamente son todas muy parecidas. No tengo televisor de distintas marcas para mostrártelo, me encantaría tenerlo, pero bueno, tengo un Samsung, así que te lo voy a mostrar en un Samsung. Es un televisor bastante conocido. Así que te voy a mostrar cómo conectarlo por cable de red o cómo conectarlo por Wi-Fi. Si lo conectamos por cable de red, como te mencionaste, no tenés que hacer absolutamente nada. Simplemente vas a la opción del televisor donde está la configuración de red y elegimos cable de red desde las opciones que tengamos disponibles, que suelen ser cable de red o inalámbrico. Lo elegimos y ya automáticamente al conectar el cable se le va a asignar una dirección IP y estamos listos para utilizarlo. Por el otro lado, si vos querés conectarlo por Wi-Fi, los pasos son un poquito más complejos, pero nada fuera de lo normal, como es muy parecido a lo que haces cuando conectas otro tipo de dispositivo. Vas a entrar a la sección de inalámbrica del televisor, vas a elegir tu red que tenga disponible. Si ves que no te aparece o la red de tu domicilio es oculta, no se muestra lo demás, podés agregarla manualmente. Siempre está esta opción. Una vez que ingresás, te va a pedir que ingreses con el traseño de tu Wi-Fi, obviamente la ingresás. Va a ser una especie de comprobación de datos, se va a conectar y ya estamos listos para utilizarlo. Si llegara a ser el caso, puede ser que necesite que el televisor tenga asignada siempre la misma dirección IP, bueno, vamos a ingresar a la configuración y nos va a permitir ingresar de forma, en vez de automática, de forma manual. Vos podés cambiar la dirección IP, la puerta de enlace va a ser generalmente la que figura ahí, o si no, es la dirección de tu router y dirección de DNS, te conviene la que figura, perdón, DNS, le pones 8888 y lo que es importante es seleccionar la dirección IP. Se puede hacer, como ves, no es nada complicado, pero bueno, lo más normal es usarlo de forma automática. Hay un problema muy común que sucede con la mayoría de las marcas y es que hay veces que prendemos el televisor, ingresamos, por ejemplo, a YouTube y ¿qué pasa? Nos figura que no tiene red, no hay conexión y nosotros nos preguntamos ¿cómo puede ser? nos volvemos locos, entramos a configurar, volvemos a conectarnos, pero no, la verdad es que lo que te recomiendo es que ni bien prendes el televisor, esperes un poquito, porque ni bien lo encendes el equipo se vuelve a conectar a Wi-Fi, por eso es que a veces ingresamos e inmediatamente no tenemos conexión, porque tenemos que prender el televisor, tenemos que esperar que el televisor se conecte con el router para que nos hacien un IP y así vamos a poder utilizarlo. O sea, ingresas al televisor, esperas un minuto, luego vas a ver que todo funciona fluidamente, sin ningún inconveniente. Llegado el caso que no se conecte solo, bueno, la mayoría de los televisores también tienen un solucionador de problemas que generalmente se te suele presentar en pantalla, o ingresas a la configuración Wi-Fi del equipo, le das que se conecte como hiciste en la primera vez, nada más que esta vez no te va a pedir la clave porque ya la tiene memorizada, bueno, le das simplemente siguiente, siguiente, siguiente y vas a ver que solito se vuelve a conectar a la red Wi-Fi. Pero bueno, lo que te decía, ni bien lo encendés, tratá de esperar un cachito porque suele tardar un poquito y uno se desespera, pero la verdad es que hay que esperar unos segundos que se vuelva a establecer una conexión entre el televisor y nuestro router. La otra cosa que puede pasar si no tenés una buena conexión es que la señal, es que el televisor se conecta pero la señal está llegando con mucha interferencia, esto generalmente suele ser cuando está el equipo bastante distanciado del televisor. También te voy a dejar un vídeo acá arriba en donde te explico cómo hice yo y cómo recomiendo mejorar la señal Wi-Fi dentro de nuestro domicilio, así que también miralo, te lo recomiendo. Y por último te quería comentar que si ves que la parte Smart de tu televisor no funciona, bueno, no te preocupes, hay distintas alternativas, muchas de ellas bastante económicas, te voy a dejar en la descripción del vídeo y también si puedo acá arriba, las distintas alternativas que tenés para convertir tu televisor en Smart sin depender de la función propia del mismo equipo. Lo último que te digo es que te suscribas, le des clic a la campanita para que te notifique cuando subo nuevos vídeos y nos estamos viendo la semana que viene. Sí, nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau. Chau.